Más de repente Y tus risas suenan suavemente Es tan distinta No lo vas a cantar Entre la gente Por favor No hay nada más La lluvia dueve La marcha mueve Cada instante es tan distinto Pero no No me puede ser así Como un tonto pensando en ti Sin saber por qué te lo vas No, 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 no No me puede ser así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más